El borrador, el diccionario, el escritorio, el libro, el cuaderno, el papel, la pizarra, la calculadora, la mesa, la tiza, el bolígrafo, el cartel, el cuaderno, el tablón, el profesor, la escuela, la clase, el cuadernillo de ejercicios, el director, la carpeta, el recreo, el compañero de clase, el internado, el título, la licenciatura, la escuela primaria, el examen, el profesorado, el globo terraqueo, el profesor de gimnasia, la escuela secundaria, la mochila, la perforadora, la tarea, el laboratorio, la biblioteca, la regla, la cinta adhesiva, el discípulo, la beca, scholarship, el empollón, wonk, grind, bookworm, la falta de ortografía, spelling mistake, el sacapuntas, pencil sharpener, hacer novillos, to play hooky, to play truant, el horario, timetable, la pregunta, question, la sala de profesor, staff room, suspender un examen, to fail an examination, el tribunal, board of examiners, presentarse a un examen, to take an examination, las tijeras, scissors, el marcador, marker, el cartabón, set square, triangle, el adhesivo, adhesive, el pegamento escolar, school glue, la plastilina, modeling clay, el estuche, pencil case, las ceras, crayons, los lápices de colores, color pencils, el portaangulos, protractor, la escuadra y el cartabón, set square and triangle, la campana, bell, crossmark знаком ese told great, callen אuh éndtti, Moneyball